...de carreteras que anuncia el cierre de la zona en El Chapare, esto debido a mantenimientos en la ruta nueva hacia Cochabamba. Se va a realizar el corte desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo por el día de mañana. Son 12 horas que la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba estará cerrada por la zona del Sillar. El motivo es por la realización de trabajos de mantenimiento. En el kilómetro 105 y 115 pertenecientes al Sillar, esto debido a que estamos haciendo unas obras que son unas alcantarillas de arte mayor, las cuales van a constituir, digamos, obras preventivas para adecuarnos a la época de lluvia. Estamos nosotros haciendo una inversión de 20 millones más de bolivianos en el sector del Sillar. La presidenta de la ABC pide precaución a los choferes que se encuentren en la zona a la hora del cierre de la carretera. Se ha coordinado con los diferentes terminales de buses para que no hagan la venta de pasajes entre las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo el día de mañana.